Estoy solo sin ti Recordándote mi amor Extrañando aquel amor Que ayer vivimos y compartimos Tú y yo Fueron tantos momentos Los que pasé contigo En vez imposible Olvidarme hoy de ti Recuerdo aquel Nuestro último beso Era una despedida Era nuestro regalo En aquella Navidad ¿Qué pasará? Ahora que a mi lado ya no estás No podré soportar Es tan terrible La maldita soledad No podré soportar Fueron tantos momentos Los que pasé contigo Y en vez imposible Olvidarme hoy de ti Recuerdo aquel Nuestro último beso Era una despedida Era nuestro regalo En aquella Navidad ¿Qué pasará? Ahora que a mi lado ya no estás No podré soportar Es tan terrible La maldita soledad La maldita soledad ¿Qué pasará? Ahora que a mi lado ya no estás No podré soportar Es tan terrible La maldita soledad 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 Gracias por ver el video.